Música 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 Que ya no soy nada de ti ¡Déjate! Emídate, emídate, no olvídate de ti Ya no quiero saber más de ti No me olvides más que más de la flor Ya no quiero saber más de ti No me olvides más que más de la flor Ya no quiero saber más que yo te voy a respetar Todo, 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 todo Déjame vivir la realidad Todo, 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 todo Déjame vivir la realidad Con tu padre, mi amor ¡Déjame vivir la realidad Y si se lloran, no salen los dios Olvídate, olvídate de mí, ya no quiero saber más de ti, no le brindas tu más o menos, por aquí no quiero saber más de ti, no le brindas tu más o menos, que yo te lo ve, que yo te llame, que yo te llame es verdad, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!